El Gobierno Urbano ¿Qué es lo que? ¿Tú estás viendo eso? Eso es El Gobierno Urbano Síguelo en Youtube, suscríbete, dale a la campanita Para que no te pierdas mi contenido, ahí me entrevistas Le llegaste, El Gobierno Urbano Actíbala, para no salirte a buscar Aquí somos Projetero Urbano Aquí estamos, Gobierno Urbano Somos Radio y Televisión a nivel nacional Estamos en vivo en la radio a través de la MEGA 89.1 También estamos en vivo a través de la televisión Suaga el TV, Canal 70 O sea que estamos en vivo en la radio y en la televisión Nuestra plataforma principal Que es nuestro canal de Youtube Suscríbase, den like, activa la campanita Comparta todo nuestro contenido Y nuestro Instagram oficial ArrobaElGobiernoUrbano Así mismo con el logo negro ArrobaElGobiernoUrbano en Instagram Haga una foto o un video Y suba a su estado de Instagram Y etiquétenos ArrobaElGobiernoUrbano Estamos ready Uno de los animadores de radio más importantes De Santo Domingo o del país Tiene una voz Que no se parece a nadie Porque es uno de los grandes comunicadores también Que graba comerciales Un voiceover Se le dice en este tiempo ahora Antes no Antes era un locutor Que grababa anuncia Un locutor Ha pegado varias frases Ha estado en las emisoras más importantes De Santo Domingo Las emisoras tropicales Y tiene su escuela Cogió su lucha Yo me imagino que él Como algunos locutores Que cogían mucha lucha Para penetrar a la radio Ahora cualquier pana llega Le dan un chance Una vez no lo ponen a hablar por un micrófono Pero antes había que coger una real pela Para usted conseguir una oportunidad Para que lo dejaran hablar en un medio tradicional En un medio popular En una peluca sabrosa Así que llega a la cabina del gobierno urbano Aquí está el rompecama ¡Sandy, Sandy, Sandy! ¡Una estrella! ¡Sandy, Sandy! No, bueno Dándole las gracias a todos ustedes Por la oportunidad de estar aquí Y nada Tuvimos hace varios meses Por los Estados Unidos Y regresamos acá a romper brazos A jociar Entonces, muchas veces Cuando estaba allá Me entretenía Con el contenido de ustedes Yo veo como cinco youtubers Porque hay como una saturación ¡Ay! De youtubers De mucha gente Cualquier pelafustán Cualquier coprófago Tiene un canal de youtube Entonces Esa saturación Yo siempre le digo A los muchachos Por ejemplo El contenido de ustedes Un contenido bueno Entretenedor Que entretiene Y muchas veces educativo Y aparte de eso Ustedes tienen Escuela Y tienen la calle Y tienen cierta preparación Que muchos de los muchachos Que están haciendo contenido No la tienen Lo que va a prevalecer Es el buen contenido Y la preparación Por eso yo le digo A los jóvenes Que se preparen Porque si Instagram Desaparece Así va a desaparecer Mucha gente Que han surgido A través de las redes Porque no tienen Nada que ofrecer Ok Yo quiero saber entonces Sus cinco youtubers Que usted ve Para yo saber Cuáles son los coprófagos O si usted quiere Usted menciona Los coprófagos Yo te voy a mencionar Los youtube Que yo le doy seguimiento Y veo Constantemente Por ejemplo Está El gobierno urbano Talofoque Me gusta el de Manolo Zuna Bueno No me llega otro Pero Esos son los que yo Le doy seguimiento Que con más Le doy seguimiento Y quizás Si veo algo interesante En las redes Quizás entro Pero lo que yo veo Son eso Eso A los foques Ustedes Y de Manolo Zuna Ok Lo que usted ha visto Que desde que usted lo ve Dice coprófago Ese no lo veo No Realmente Usted es que hay una saturación De verdad De Porque De contenido De contenido Yo tengo un canal De Y no Y no Por esta fiebre Que hay ahora mismo De youtube Mi canal Si ustedes chequean No tiene casi nada De contenido Porque Realmente No he podido Ahora mismo Darle la continuidad Pero el canal mío Fue creado en el 2010 2011 O sea que Alguien dice Ah pero Habla de los youtubers Pero Tiene un canal Pero No fue por la fiebre Que hay ahora Si usted ve El canal Dice que fue creado 2011 O sea tiene Ya 11 años Casi creado Pero Realmente Yo noto que hay Una saturación Si De gente Quizás por la pandemia La olla Y mucha gente Que lo ha llevado Que no hay nada Y Tú me entiendes Pero Yo lo felicito a ustedes Porque el contenido De ustedes Es muy bueno Y de verdad A mí me gusta Y esos son los tres canales Que yo veo Mira pero yo creo Sandy Yo creo que es lo mismo Que pasaba antes Por ejemplo Antes uno Se ponía a ver televisión Recuerden que el mundo cambió Ajá Y el YouTube Le puso la vaina fea A la televisión Sí Eso es algo evidente Antes uno no había Que ver si veía A Hochi Santos O si veía Sábado Extraordinario O si veía A ¿Cuál es el que estaba En el tiempo A Corporan A Corporan En el tiempo de Corporan También Todo ha ido O sea Antes había competencia Entre el 5 El 7 El 9 Y el 11 Y que aquí realmente No hay No hay censura Que aquí Tú puedes hablar Sin nada Que haya Que de que está Cohibido Tú me entiendes Eso es importante Pero lo que yo te digo Sí que hay una Mucha saturación Ojalá Siempre como Le dije anteriormente El que El de mayor Contenido Con calidad Es el que va a perdurar Esa la preparación De ustedes Y de los demás Eso va a influir Mucho A quedarse Bien ¿Cómo te afectó La pandemia Sandy A nivel de los picoteos Porque siempre te veíamos Allá donde la uva Los viernes En los viernes De contrabando Alterado siempre Sandy Sandy Allá donde la uva ¿Cómo te ha afectado En lo económico? La pandemia Ha tenido de rodilla El mundo Y a todos Los sectores De una área A otra Le ha afectado Yo Yo estaba Acá Estaba En la Emisora Higgs 92 Ahí desarrollé El programa De mayor rating Que tenía La radio De la tarde Que se llamaba El bombazo De las cinco No porque yo lo diga Sino que los números Son los que hablan Porque aquí puede venir A cualquier persona Y sentarse Y decirle No que yo soy esto Pero ya ahora No hay forma De que una persona Pueda hablar mentiras Porque ya los números Y el Google Está ahí O sea que tú Nadie puede decir Que yo tuve de gira Y mentira Tuviste de gira Visitando un familiar En Estados Unidos Hay artistas Que han ido A Estados Unidos Y que de gira Y en este momento Hay muchos Que están allá De mueble en mueble Que van en un familiar Pero no hay Llegaron de manera Improvisada Y mira Lo que te sale Es el mueble Hay algo que yo no entendí Sandy Y es lo siguiente ¿Cómo es posible? Respetando la gerencia Claro O sea su director Los demás locutores Pero yo no entendí Si hay una crisis En la radio En la televisión Por la pandemia Perfecto Pero yo no entendí ¿Cómo es posible? Que tu siendo El locutor De esa emisora De Hicks 92 De mayor rating De mayor impacto Que todo ahora mismo Está en las redes sociales En la radio Y después en las redes sociales Y viceversa Que tu eres el tipo De esa emisora Más popular Y entonces deciden Sacarte de esa emisora Explícamelo tu Que no lo entendí Claro Es la primera vez Que yo voy a hablar De esto Y aclarando ese punto Es importantísimo Que tu acabas De decirlo Mencionarlo Recuerda que Los medios De comunicación Radio y televisión Aproximadamente 15 años Están en mano Equivocada Hay una Hay una Los medios Están monopolizados Y a la misma vez De ser monopolizados Interactivos Por ejemplo Yo tenía Dos años Y algo En la emisora Los dueños A veces piensan Con los pies No piensan Como Podría Pensar Un empresario De jerarquía Por ejemplo Mira lo que La pregunta Que tu me acabas De decir Y tiene sentido Como va a ser Que tu saques El tipo Que te tiene El medio Arriba De mayor rating Tú por lo de la pandemia Tú lo sacas Por reducción De personal A mi se me alegó Reducción De personal No han metido A más nadie Luego de mi salida Pero Mucha gente Se hizo La misma pregunta Que tu dijiste Exacto Pero porque Si ese Bueno Porque ellos Pensaron Bueno Sandy Sandy Tiene dos años Y algo No le sale Tanto de liquidación Fulanito Tiene cinco Fulanito Tiene siete Déjame buscar Esto Que es menos Para Sandy Sandy Y dejo Los otros Ahí Pero Realmente Ahora Ahora Todo el mundo sabe Que los locutores Lo que ganan son Sueldo cebolla Todo el mundo lo sabe Sueldo cebolla Por eso Lo que me ha caracterizado A mi Es que es una persona Que no sirve Para hablar mentiras Yo Donde quiera Que yo voy Todo Todo lo que yo digo Es basado A la verdad No estoy preparado Para movie Para inventar Para decir Que yo esto Ni Tampoco soy una persona Nunca ha sido mi norte De envidiar Ni sentir Cierto celo De competencia Con nadie Eso Pero Eso es lo que pasó Los empresarios Piensan Distinto Porque Yo Hubiese No es que quería Que sacaran Tampoco a nadie Yo dejo El tipo Que Como empresario El que me tiene En medio Allá arriba Y me lambo A otro Claro Claro Porque así Una preguntita Sabemos que Su trayectoria Es basta Entonces Tenemos ahora Como dice Juan David A la internet A youtube A instagram Que han venido A caparar Todos los medios Como afecto eso A la radio Porque la radio Antes era como El medio De respeto Uno no conoce Los locutores Uno no sabe Como lucen Como andan Como afecta Yo creo que La pregunta Para agregarle Una pregunta A la tuya Y que Sandy Nos responda A los dos Como sobrevive Un locutor De bachata En un mundo Que es totalmente De música urbana Bueno Te voy a decir Realmente Te dije Que hace Aproximadamente 10 o 15 años Mayormente Aquí en la capital La radio Ha sido Urbanizada Y interactiva Pero Esto es un negocio Te voy a decir Si yo Tengo Dos horas De música Y tú Como dueño De la emisora Viene cualquier Pelafután Boqueburro Sin ningún tipo De preparación Mira Sandy Sandy En esa hora Que no era mi caso Sandy Sandy En esa hora No hay nada No se está facturando Yo te voy a dar 300 400 Ya tú Como dueño De la emisora Y empresario Ah pero Vamos a darle Para abajo A Sandy Sandy Vamos a la Vénelo Y métete ahí No toman en cuenta Ya Ni la preparación Ni que tú Tengas talento O no Porque Vemos Diario Y escuchamos Que hay mucha gente Que son basura Que tiene La radio Y la televisión Hay mucha basura Y mucho contenido Chatarra Pero Generalmente Le dan un botín A los dueños De emisoras Pagan el gasoil O la televisión El gasoil La empleomanía La estructura La mantienen Y es un negocio Todo ha ido cambiando Y evolucionando Realmente A mí Me ha afectado Porque le ha afectado A todo el mundo Porque Luego de la De la pandemia La publicidad Le ha bajado A todo el mundo Antes de la pandemia Todavía El contenido Que ha habido En youtube Ha estado Lo que Después de la pandemia Mucha gente Que no ha tenido Nada que hacer Se abre un canal De youtube A uno Le ha ido Un poquito Mejor que otro Y ahí Pero siempre El contenido De youtube Ha estado Si tú te Vuelvo y te reitero Mi canal de youtube Tiene Once años De creado Y una cosa Y tiene casi Catorce mil Suscriptores Y no hay nada Usted mencionó Solamente por el nombre Por el nombre Usted mencionó Que los locutores Todo el mundo sabe Que ganan un sueldo Cebolla Entonces Que rejuegos Tiene que hacer Un locutor Para poder tener Una vida Para poder vivir Bien Porque si Lo difícil En la radio Para cualquier joven Locutor Cualquier persona Que se quiere Abrir paso En la comunicación Lo difícil Es pegarla En la capital Por ejemplo Ustedes que estaban Quizá en el Cibao Sabe que Es difícil Pegarla Penetrar Cuando tú La pegas En la capital Si te ves Cualquier artista Puede estar sonando En Santiago Y no quiero minimizarlo Y tampoco En el sur En el este Que está sonando Acabando Por ahí Fulanito Está acabando Pero si no se pegó En la capital No se pegó Entonces Yo logré Conectar Basado A que yo me preparé También Yo duré Diez años En lo que es La discoteca Antes de entrar a la radio Finales de los Del 2000 Yo incursionó En la radio O sea En el 2001 Mi primera emisora Que yo estuve Fue en Fuego 90 Antes de ser convertida Tropical O sea Fuego 90 Es salsa Ahora mismo Salsa Pero antes De eso Fuego 90 Era tropical Merengue Salsa Y bachata Para muchos Que no saben Fuego 90 Era la emisora La FM De radio Guarachita Porque hay mucha gente Vuelvo y te reitero Que están en los medios Y no escudriñan Fuego 90 Era la FM En ese entonces De radio Guarachita Convertida ya A una emisora De salsa Yo pasé por ahí Luego Estuve en Fiesta FM Fiesta FM Que hoy es La bacana Y también estuve En la última etapa De manía Manía Que hoy es Pura vida Una emisora cristiana O sea Gracias a Dios No soy una persona De vanagloriarme De decir No yo no Ese nunca ha sido Mi estilo Pero gracias a Dios El trabajo que he hecho Donde he estado Ha conectado ¿Qué estás haciendo Actualmente? Actualmente no estoy Haciendo nada Yo estaba en Nueva York ¿Y de qué vive? Ahora estoy aquí ¿De qué vive Sandy Sandy? Bueno Bueno Yo estaba recientemente Ya en Estados Unidos Cuando yo llegué A lo primero Pero no de muebles a muebles La pregunta es Si limpió nieve allá ahora Si palió Que cayó Palió No yo estaba con mis equipos Yo a lo primero Cuando llegué Yo estaba con mis equipos De mezclar De poner música A lo primero Allá Recuerda que en Estados Unidos Hay estados Que tienen su propia ley El estado de Queen No tiene que ver Que haya una cosa En Connecticut En New Jersey O sea Cada estado Tiene su propia ley Y su propio mandato Y su propia gobernación En Conérico Cuando yo llegué A lo primero Yo piqué Yo estaba tocando Viernes Sábado y domingo Y me iba bien ¿Me entienden? No como un DJ De la mega O eso Porque allá Nada más hay dos emisoras Tres emisoras En la ciudad de Nueva York Claro Hay muchas clandestinas Pero que nada más se escuchan En algunos bloques Sandy Bueno yo Estando más pequeño De lo que estoy ahora Yo entendía un poco De los medios Y yo no lo sentía así Pero cuando usted estaba En Creo que era en Sábado Extraordinario Que usted Aquerosiaba Los 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 participantes A usted le tenía mucho odio ¿Cómo usted maneja el odio? Que la gente lo quiere matar No lo que pasa es que hay mucha gente Yo me En las redes sociales principalmente Yo recibo muchos ataques De mucha gente Porque las redes sociales Está llena De De Mucho Mucha gente Con odio Con muchos resentidos sociales Que no han logrado nada en la vida Y que son todólogos Las redes sociales Unos coprófagos Sí Que no Opinan de todo Sí Las redes están llenas Entonces Yo 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 soy fácil Yo recibo muchos ataques en las redes Yo Yo creo que yo Yo tengo Aproximadamente como 10 mil personas bloqueadas Yo bloqueo hasta por sospecha 10 mil Sí Como no vivo de Instagram ¿Tú no estás preparado entonces para la fama? No 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 Lo que pasa es Que Muchas Basado a tu pregunta Hay mucha gente que no ha entendido Que eso era un personaje Que yo Que le pagaban por eso Sí Que era un personaje Y la gente cree que Ya fuera de ahí Yo sigo siendo El mismo personaje No Yo soy Sandy Vázquez Fuera de Ya de la cámara Yo soy Sandy Vázquez Una persona común y corriente Como tú y cualquiera Ese era un personaje Y en las redes sociales Está llena de De todo ese tipo de gente Pero que viven con un odio Un resentimiento Que ellos creen Que el éxito tuyo Ha llegado fácil Y que lo que ellos no han podido lograr nunca Es culpa tuya Y no sea así El sol sale para todo Ahí hay cabida para todo el mundo Tú lo que tienes Que pedirle a Dios Y prepararte Para cuando Te llegue la oportunidad Pues tú Si te la pichan La bate Eso es todo Abundándole algo más A eso Sabemos que en las redes sociales Hay un sinnúmero de personas Que no tienen nada que hacer con su vida Son vagos Te ven trabajando Te critican Explíquenle a los muchachos Cómo era el cariño Allí en la charla Cómo lo trataban a usted Cuando frenaba allá Siempre De capo Mira la gente Oye lo que pasa hermano Mira Yo me sorprendo muchas veces Los ataques Que recibo en las redes Y La gente que Me para en la calle Y me saluda Sandy Sandy Todavía Yo tengo como Seis meses Que no estoy en la radio Y la gente cree que estoy en la radio Yo tengo una emisora virtual Que es bueno decirlo a ustedes Que es de música A veces yo me conecto Y me pongo a poner música Mezclar Es algo personal mío Que se llama Elbombazo.net Es una emisora Que yo coloco ahí Salsa Merengue Bachata Típico Algo personal mío Que está en internet La radio virtual Realmente en Dominicana Es de futuro Porque todavía El internet aquí No ayuda A que haya una buena conectividad Está muy pegada Esa emisora en Corea seguro No, no, no ¿Cuál? El bombazo No, no El bombazo Es una emisora Nueva Mía personal Voy a verte reitero Donde A ti que te gusta La música variada Sin bla 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 Sin comer Tú te conectas Déjame poner lo que está saliendo Sandy Sandy Es algo variado Pero siempre Se escucha éxito No se escucha Música Que no estén En el momento No, cero pauta No, no, cero pauta Pero 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 si llega Una cosita Una cosita Una moñita Uno se habla Claro Porque es un negocio Pero te reitero Si tú la sintonizas Tú decías Pero vea Que el contenido La música que suena Es bien Y es así Para los gustos Los colores Maestro Una pregunta Que muchas personas Quieren saber Una vez Lo vimos usted Con un arma de fuego ¿Cuál fue el motivo? ¿Fue que lo amenazaron? ¿Fue que pasó algo? Porque usted es una persona pacífica Totalmente Tiene su tabla Si no Por eso le pregunté Porque él es una persona tranquila Y de un momento a otro Se vio que andaba Como una vaina Mira Usted sabe que yo Me doy mi traguito Normal Lo único El único vicio Que yo he tenido En mi vida Es mi traguito Y que me gustan las mujeres Nada más Como a todos nosotros Porque hay otra gente Que no Pero usted es mujeriego Está casado Hay gente que le gusta El vicio de las drogas Hay gente que le gusta El vicio de otra cosa Pero gracias a Dios Yo no Yo lo mío Mi romito Y sus nenas Y las nenas Es casado Ya yo estoy tranquilo Es casado Claro Sí, sí Es casado Pero lo que Respondiendo a la pregunta De la tabla De la tabla Eso fue en mi casa En la marquesina Que yo estaba Parece ya medio Y parece que estaba Haciendo un like Y había un par de pelafustanes Un par de barreplumas De pollo mojado Montando pilas Montando pilas Y en un momento Como que amenazándome Y yo le dije Ven Da la cara Porque por Instagram Todo el mundo es guapo Por Instagram Detrás de un teclado Y yo estoy seguro Muchos de esos que me atacan Por las redes sociales Me ven y me saludan No sabiendo Que ellos me escribieron Porque detrás del profesional Muchos saben Detrás del profesional Hay un ser humano Claro Hay gente que cree Que tú no tienes coco Para enfrentarlo Ah no Yo lo cito Yo te cito Yo te digo Yo te tiro directo al DM Y te digo Vamos a ver Entonces el sitio Pon el sitio El deal ahora Para que me veas Para que tú me Y hay otros que me dicen Ah pero Eso que tú me dijiste Pues sí Porque yo le contesto Públicamente Al comentario que me Y voy directo al DM Y dice Donde te veo Donde tú quieres verme Y yo le pongo el día Y yo tranquilo Y bueno voy solo Yo no ando con nadie No se puede interpretar eso Que entonces usted Coge mucho la presión Y que eso a usted Es que le perjudica Porque al final Viva su vida tranquila Porque la figura es usted La figura es usted No no Yo realmente Te voy a decir Yo me siento agradecido De Dios Y de verdad Que lo poco que he logrado En sentido De ser conocido Porque No ha acumulado Fortuna Pero Gracias a Dios Es porque Mi trabajo Ha conectado Porque si no No hubiese tenido Ya 21 años En la radio Y ya parte De los 21 Un tiempito En la televisión Que me reincorporo Otra vez A partir de Cada domingo La gente Me van a poder ver De 12 A 3 De la tarde Otra vez Por Digital 15 En una sesión Con Rubio Charlie Que se llama Los Sin anestesia Sin anestesia Entonces Ahí estaré En Estados Unidos De 3 A 6 O sea Pero Cualquier Estoy desempleado En la radio Cualquier gente Que crea Que yo pueda Meter mano En la radio Ya sea Música urbana Tropical Oh 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 Está dispuesto A trabajar Con la música urbana Claro Es que yo Es que yo No tengo Ningún Ningún tipo De problema Con ningún Artista Ni urbano Ni no urbano Es que hay Mucha gente Sensible Que no Están acostumbrados A que le digan La verdad Hay gente Hay artistas Tan sensibles Que solamente Quieren Que se le Adule Y yo no sirvo Para eso Ahora Yo soy Soy una persona Que como comunicador Como comunicador Yo investigo Si es real Y puedo sustentar Eso que voy A publicar O decirlo Llueva Treno Y ventelo Dios Pasa que Hay mucho loco Enganchado al vapor En los medios Que por General Like Y view Suben cualquier cosa Y tú has visto Todo este tipo De demandas Que se han visto Porque son personas Que han surgido De las redes De por cualquier Payacería Que hayan hecho Pero no tienen Nada que ofrecer Porque si Instagram desaparece Así van a desaparecer Ellos Porque no Son personas En la radio Y en la televisión Hay muchas personas Que no tienen Ni un cuarto curso De primaria Aprobado Y eso No le va a permitir A perdurar Por eso que tú ves Que hay Hay un canal En Olimfans Eso ha sido Tú se acuerda Que antes En los ochenta Ochenta Setenta La cabarela La barra Era Se le echaba una cosita Abría el telón Eso era Ahora 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 la cuerería Está en Olimfans Y mucha gente Joven Es un prostíbulo Que hay Y más de muchachas Jóvenes ¿Usted considera Que es un prostíbulo? Sí, claro Porque hay muchas Pero no hay No hay relación sexual Claro, claro En algunos sitios Pero me da pena Y vergüenza Que ver Ver jóvenes Que están metidos En eso En ese contenido Explícito Que le manda Un mal mensaje A las jóvenes O los jóvenes Que quieren Tomar Alguna posición O que se le abra Oportunidad En algún medio De comunicación Porque solamente También Esa persona Se quieren buscar El dinero fácil No quieren estudiar No quieren prepararse Igual que muchos jóvenes Yo les exhorto Que sí Que se preparen Porque es lo que va a perdurar Entonces Muchos de esos contenidos De redes Productores de televisión Que no tienen contenido Lo llevan Y generan rating Y view Y eso Pero no podemos ser mezquinos Hay mujeres Que están en Olimfans Y están buenas Sí, claro Buenas Y usted es un hombre Que le gusta a las mujeres Pero yo no he dicho No, no Déjeme hacerle la pregunta Y como usted es un hombre Que le gusta a las mujeres Que lo acabo de decir Hace un ratico Claro ¿Por cuál de esas Que usted ha visto Que están en Olimfans Usted pagaría Sus 10 y 15 dólares Bueno, es que yo En caso de Julana Es que yo no pagaría A mí me lo mandan gratis Porque ahora Toda esa muchacha No, pero yo digo Yo no pagaría Se lo mandan gratis En caso de que usted Quiera pagar una Bueno, es que no me gustaría Tú no hacer con nada Con irte Apajalarte el ganso Tranquilo en la casa Lo mejor es En vibola Tú tocar y comer ¿Usted se ha dado Mujeres del medio? ¿Del medio? Del medio No, no No me he dado Mujeres del medio Está hablando mentiras No, no Humildemente Real no Realmente no me he dado Y bailarina 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 Se ha picado Se ha picado Yo no tengo una pregunta En base a eso Yo siempre fui Una admiradora De la radio Por eso estudié Locución Me encantaba la radio Yo estudié En la Escuela Nacional De Locución Profesor Otto Rivera Con de Peatonal 98 Yo estudié En la Justo Méndez Pero yo Desde adolescente Escuchaba mucho la radio Y yo tuve una especie De como dicen ahora Crush Como enamoramiento Con un locutor De una emisora Que no voy a Tenía una voz Ese hombre Y cada vez que yo llamaba Me cogía la llamada Me hablaba No, no Pero Pero Luego Cuando incursiona En el mundo artístico Como exponente Que voy a una emisora A una entrevista Y me lo topo en persona El juidero Me di cuenta De que mi frase favorita Está justificada Que la realidad A veces no supera la ficción Pero Pero como usted hacía O sea Si pasaba Que a veces las fanáticas Pero en mi caso Yo no me considero Ser una persona Fea Sino una persona Que se ve bien O sea O es pasable Porque Una vez yo Con mis colegas No te pasen Sí Como pasen Una vez Mira Mira Una vez yo estaba Me pasó algo con Yo nunca he dicho esto Con Tommy Amelo ¿Te acuerdas que Tommy Es Tommy Es Tommy Es Tommy Amelo Es Tommy Es Tommy Es Tommy Amelo Me pasó algo O sea que Para mi Para mi Es uno de los mejores Animadores tropicales Que ha tenido La radio nacional Real Y una vez Fuimos para la Venezuela Pues medio que hay una chamacona Que lo quería conocer Yo era que estaba montado Él no estaba montado Y cogí para allá Y la bomba De la Venezuela De combustible Las Américas Y con Venezuela Estamos ahí esperando La Jeva Y él estaba detrás Y la mujer Lo que ella Basaba A lo que ella Acaba de decir Y cuando la mujer llega Lo llama Suena el teléfono Pero ya yo llegué Y la mujer me dice Pero ven acá Y es él Bueno yo ese día Me hubiera gustado ser maga ¿Qué pasó? No tuvimos que ir Porque la chica No fue lo que esperaba ¿Y no le ha pasado nunca eso a usted? Que se haya reunido Con alguien que conoció Por la radio Y no haya llenado Las expectativas En mi caso no Gracias a Dios Y si llega a pasarlo Coge chilling Porque Para los gustos Los colores Sandy Usted se ha hecho el amor En una radio En la emisora ¿Qué te digo? El que calla otorga ¿Qué te digo? Porque le digo Como dice Alessandra ¿Qué te digo? Porque le digo Usted ve Usted ve esta cabina aquí Los lunes Mandamos una mujer Vestida de funda y vaina Y con bote de goma No pero ¿Cómo así? Aquí se puede Tú sí sabes Lo que yo te voy a hablar Pero aquí no Porque estas gente Son muy filosas Quizás Los colegas Que han entrado En los últimos tiempos En los últimos años En la radio Quizás no Pero uno siempre Ha tenido su cosita Quizás no en la cabina Pero hay una parte Quizás en el baño De emisora Lo que usted quiere decir Es que la dirigencia Se ha hecho Sí, se ha hecho Y todo el mundo Todos los colegas Saben que sí ¿Qué edad usted tiene señor? Hubo una locutora Que no voy a decir su nombre Pero todo el mundo Quizás ustedes no saben Pero sonó mucho Que en una emisora Muy popular En esos tiempos Finales de los 90 O principios del 2000 Que es una emisora Muy pegada Que está en los ciento Y pico Del dial Que la encontraron Haciendo golo golo En la cabina La animadora Era plebe Ok Sandy Está fuera del país Está fuera del país El dial ¿Qué edad usted tiene? La mejor en el micrófono Yo tengo 41 Voy para 41 Sandy Yo con esta pregunta No quiero causarle molestia Ni que se ofenda ¿Pero qué tiempo usted tiene Que no se come un pica pollo joa? Yo tengo Yo estaba en Nueva York Allá yo me lo comía Sí Hábleme ¿Qué fue lo que pasó En pica pollo joa? Mira No fue en joa Eso fue Eso fue en la sabana larga Me informaron mal Sí Ese huevo a azotar El huevo Lo que pasa es En la pica pollo joa No porque quizás Igual que él Y otros Así Hay mucha gente En las redes sociales Que no saben Y tienen eso en la mente Por eso Entonces también recibo Muchos ataques Lo que me pasó A mí le había podido pasar A cualquier persona Yo estaba ahí En la Venezuela En la sabana larga Esquina Milla Ahí está Donde está la farmacia Irina Ahí que está El esquino Al lado del estacamento Hay un pica pollo Ahí yo me paré Muy bueno ese pica pollo Y me he parado Ya después de eso He ido Varias veces Porque me gusta Porque lo que me pasó Ahí Yo estaba en la fila Se ha querido También a través de esto Tejiversar Y decir Que yo soy Que me dieron A cualquiera en grupo Le dan Yo no soy un super hombre Ahora yo lo que le digo A lo que a veces Me atacan Por eso Yo lo que dudo Que tú solo Puedas hacerlo Y le digo Vamos en tal sitio ¿Me entiendes? Y entonces yo estaba En la fila Y llegó una persona Con varias personas más Valga la redundancia Y se me pone Delante Y yo le reclamo Que porque se me pone Delante Cuando yo era Que iba O sea que hiciera La fila O sea que Me asistí El derecho Y ustedes lo van a hacer Como que igual también Porque Usted no va a permitir Que usted tenga una fila Venga una persona De casa del diablo Ahora Si es una persona Con algún tipo De condiciones físicas Uno es Una persona Que sea ya Vulnerable Uno le cede Pero una persona Igual que uno Uno no le va a permitir Eso Esta es la persona Sin medial palabra Me agredió Interveniendo Las demás personas Que Que andaban con él Incluso había una mujer Eran cinco Esa Yo inicié un proceso De De darle seguimiento Y no logré Fue Fue un viacruci Porque yo fui A la fiscalía Porque No porque Si hubiese sido uno Yo de eso así Claro Pero hasta la mujer Le dio Me dieron Porque me agarraron Me agarró uno Mientras los demás Me daban Y nadie hizo nada No porque A esa hora Era como la una Y algo A esa hora Y el destacamento En ese momento A veces hay un Policía A la una de la madrugada Yo estaba En la chale El pica pollo 24 horas Cuando eso No había pandemia Y todavía Es 24 horas Es 24 horas Tú pasas por ahí A cualquier hora Y ahí Y se puede parar En la sabana larga Y había un destacamento También Está al lado El destacamento El destacamento Y cruzando El pica pollo Lo atienden Desde fuera También Desde fuera Yo no pude Obtener La imagen De la grabación Del pica pollo No se veían Era para una De estas cámaras Osoletas Y la del 911 Grabó Que estaba En la esquina Pero no logré Dar con la placa Del vehículo Por eso Yo tuve el video Yo fui al 911 Fui a la Procuraduría General De la República Porque yo Yo lo sentí Realmente Como un abuso Claro Porque tú como hombre Tú me puedes dar tú O nos emborujamos Y ya Pero cuando ya se trata De varias personas Puede ser Y no fue Por nada Por el trabajo Que yo hago Y me desarrollo Fue porque sucedió Por eso No puede que Porque hay gente Que no Que te estaban acechando Que fue que dijiste Algo de fulanito Porque hay muchas Conjecturas que se dan Y es bueno aclararle a la gente Que eso sucedió Por esa situación ¿Estaba alcoholizado usted Esa noche? No, no Yo estaba hablando Yo estaba en Opus De la charla Estaba afuera Y de ahí Ese día estaba el gato Peter Animando Y de ahí yo cogí para ir Y me dio hambre Para no molestar La casa Déjame ir Me pare ahí Ese día yo lo entiendo Sandy Porque usted siempre anda con hambre Usted dice Pues las redes Vamos a pelear En el pica pollo Vamos a pelear Todo el pleito No, no Lo que pasa es que Vuelvo y te reitero Porque ese día sí usted tenía hambre Es que la gente Creen que detrás del profesional No hay un humano Y yo tengo cojones Para matarme con cualquiera Para entrar Pero no con cinco No No con cinco No, nadie No, nadie Oye, oye Es que cualquiera Oye, a mí me agarró uno Por así Por detrás Y me agarró Me agarró la mano Mientras los demás me daban Y hasta la Ya en el suelo Hasta la mujer me pateó Sandy Usted no que Espérate La pistola suya No la cargaba en ese momento En el vehículo O es mejor así Es verdad Que la pistola Porque yo había estado preso Ni aquí hubiera tenido este programa No, no En defensa Bueno, no No aplica defensa propia Es un bobo Es un problema Recuerda No sé si usted Conoce este caso Que hubo un pastor Que es médico Que mató Un delincuente Que fue a atracarlo A su casa A su casa Y lo hirió Y él lo mató Y se chupó Por matarlo en defensa propia Un año Fue del país Que se reveló La población Y el show del mediodía Que asumió ese caso Y lo dejaron En libertad Por eso Pero hubo una presión social Para que le dejaron Porque aquí Los delincuentes La justicia Protege al delincuente Sí, tiene mucho salvo Cuando Protege El código procesal penal Que bueno Que pueda Haber una modificación Hay un gobierno nuevo Hay que metan manos Están en eso Pero debe Debe haber un régimen De consecuencias Cuando sea Cuando sea Yo siempre He sido copartícipe Cuando sea un delincuente Que la policía Que exista siempre El intercambio de disparos Claro Porque ¿Cómo va a ser Que un delincuente Sea reincidente Que tenga ficha? O sea Cuando un policía Mata a un delincuente Le está haciendo un favor A la sociedad Al país Porque tú estás quitando Una rata Una basura del medio Que es lo que hace daño El delincuente Cuando va a delinquir No tiene piedad Es despiadado No tiene que ver Que haya hasta niños En mis redes Yo subí Un video Donde se ve Un delincuente Atacó Abruscando Y Una niña Para atracarla Para quitarle Una argollita De oro ¿Me comprende? Entonces Yo entiendo Que el código Procesal penal Debe modificarse Y a los delincuentes Darles para abajo Y una pregunta ¿Usted tiene El recuerdo O sea De facial De las personas Que si usted los ve Los recordaría No porque Te reitero Yo no pude Buscar La grabación No, no Pero yo digo Ustedes Cuando peleó con ellos No, no No, no No se cuelga Porque fue algo momentáneo Pero si hubiese encontrado Lo que es la placa Si la grabación Hubiese grabado La placa del vehículo Si esa persona Habían pasado feo Porque yo le di seguimiento Y mucho En los medios Yo nunca hablé De eso Yo teniendo Pero nunca hablé Del seguimiento Porque a mí me gusta Actuar callado Y no hay mejor sorpresa Que la que tú mismo Puedes dar O sea No es bueno Hablar de eso Cuando ya eso Estaba en un proceso Usted dijo ahorita Que no ha acumulado Fortuna en esto No Nosotros hicimos una entrevista A Charlie Ballen Y él dijo que Su cuarto Lo ha gastado en cabaña ¿En qué usted ha gastado Lo suyo? En romo Cabaña Y realmente Vuelvo y te reitero Yo vivo Como Dios manda Como una persona Humilde Que ha trabajado Quizá Tengo lo que Podría tener Cualquier persona Y una pregunta Es conocido Es conocido por todos Que en los medios Tanto un locutor Como un comunicador Hay mujeres Cierto tipo específico De mujeres Que lo persiguen Que son lo que Nosotros hemos denominado Las grupis No, no Las chapeadoras Porque las grupis son diferentes Le ha tocado Que se ha encontrado Con una mujer Que a usted le ha gustado mucho Y que esta lo que quiere Es pedir Y pedir Y pedir Y le ha dado a usted A mi ninguna mujer No me chapea Ni con una botellita de agua ¿Seguro? Dicen por ahí Que el hombre ha oficiado No, yo soy inchapeable Porque es que Vuelvo y te reitero Ya yo Yo tengo Duré 10 años En la discoteca Que todo el mundo sabe Que un DJ Las mujeres Que se dan en una discoteca Y luego De 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 las discotecas Paso a la radio 21 años O sea Ya yo Esto es algo superado O sea Que ya a mi nada Ninguna mujer Claro Me gusta a las mujeres Uno puede hacerle Su real corillo Pero no real De que chapea Yo no Yo soy inchapeado ¿Usted nunca le da un regalo caro A una mujer? Puede ser Si uno Un agrado Un agrado Una bonanza ¿Cuál es el regalo más caro Que usted le da de una mujer? No, porque Se te entró una brisita No puede prenderse de algo No puede prender Es porque Porque Las mujeres siempre Tienen Ciertas mujeres No todas No todas Siempre Tienen el niño enfermo O la mamá enferma O debe en la casa O la luz O el celular Una vez me pasó algo Haga énfasis En que no todas No todas No todas Hay muchas muchachas buenas Y bien Que son Que tienen formación De hogar Que no son así Una vez me pasó algo Con una Cuando ya En mis inicios Que yo fui a buscar Una chica Once de la noche Para discotequear Y la mujer me dio De una vez Que la abordo Mejor que tenía hambre Mi amor Pero yo no te busqué Para cenar Para Para dar unos traguitos Y después de ahí ¿Quién sabe? No, no, no Nos lleven y leemos En esa casa Ah, pero vea Que yo, pero vea Que mi amor No fue para cenar Mira O desayunar Son las once de la noche Abusadora Dice que no ha cenado A esa hora Ay Dios Pero un chimi Un chimi A las once de la noche Cabe bien Después de las rumbitas Que ya uno Está más en confianza Que ya hay Hay par de traguitos avanzados Que ya hay cariño Pues te damos tu cenita Pero no me gire Inmediatamente Que cena Y que tengo que pagar Alguien que me cuide El niño Mil pesos Entonces Eso me pasó ahí Por la lira Cuando está Tacobela Hace unos años Pero Pero realmente No, no Pero hay muchas muchachas buenas Real Que están En la palestra Ok Ok ¿Cuánto te ha gastado Atrás de una mujer? Que usted dice Me devolví ahí Uno se ha gastado Siempre depende Si a uno Le entró una brisita Pues a veces uno está Uno está Ha estado De bolsillo Como Haití Destruido Como Haití Destruido Pero si Hay días Que usted está Rotonda Con 27 Y lo que hay Nada más Para la veventina Y Y 400 y algo Para la cabañita Y ya 400 Para una sencillita Hay una sencillita Pero hay una Hay una de 380 Ahí en San Isidro La Caribe Y a San Isidro Hay que devolver el 90 Esa es la que vienen Con Piojito Incluido Hay una Hay una Que tú tenías que ir Con un ramo Para matar a los mosquitos Ahí Pero Pero Que yo no entiendo Yo me la pego Porque los tipos Que van a la cabaña Por Dios Deben cambiar Esa forma de trabajar De llevarte ese menudaje Es de maldad Que te lo llevan Para que tú se lo dejes todo Se puede pagar en tarjeta Se puede pagar con tarjeta Yo vivía Me estoy guay No Pero oye Pero óyeme Óyeme Ese menudaje Ellos no te llevan de 100 No De 50 Te llevan Un tro de moned Un puño Es que te llevan Y tú dices Vaca Pero es una alcancía Que voy a poner en mi casa Y es para que tú le dejes el menudo No Pero se puede pagar con tarjeta No Sandy ¿Y qué usted ha inventado en la cabaña? Usted ha llevado a sus dos mujeres Sus tres para usted Todavía no No he hecho trío No Todavía no Te encarpeta Te encarpeta ¿Qué le gustaría hacer a usted? No Un viejo trío A cualquier hombre le ha gustado Tu viejo trío ¿Y por qué usted no ha hecho eso? No Porque ya yo estoy quitado Yo estoy tranquilo No Pero en el momento que usted estaba puesto Ah no No Es que todavía no estábamos bien económicamente Estábamos abatidos Lo que yo puedo observar Yo puedo observar Haciendo una No sé Un análisis mío Que aunque usted es un hombre Que se ha declarado Que le gustan mucho las mujeres ¿Cómo que se declaró? Que se ha declarado Que le gustan mucho las mujeres No Yo creía que Yo creía que Yo no lo veo Yo me asusté Yo no lo veo Yo no lo veo a usted Como un hombre libidinoso Como hay muchos en los medios de comunicación En la televisión Que hay hombres que son enfermos Totalmente Está bonita esa palabra Está bonita ¿Cómo es? Libidinoso Está bonita Hay hombres que son Que le gustan sus mujeres Pero normal Está con una mujer Normal Pero hay hombres en los medios Que están bien fundidos de su cabeza Que le gusta Pero para eso se necesita mucho dinero Y a usted no le gusta que lo chapen No, no Porque realmente Vuelvo y te reitero En los medios Hay productores de televisión Que son enfermos sexuales Y de cine Sí, es verdad Que ven una chamaquita Que se ve bien Con cierto atributo físico De una vez Mira Necesito que presenten En el Polacanal Y ya tú sabes de ahí Con tu supita Y después tu supita Por eso ha habido Ya casos Que tú sabes Que hay gente Que tú lo tienes De los medios de comunicación En un sitial Pero han sonado cosas Que están en el plano judicial Mira el caso de Pablo Ross El caso es un caso Que de verdad Consternó a la sociedad dominicana Y a nosotros Lo que Éramos amigos de él Que lo teníamos En un sitial Pero igual que él Hay mucha gente así Es que caras Caras vemos Pero filias No sabemos Pero yo Yo me manejo Yo soy una persona tranquila Yo sé Yo sé Cómo hago mis cosas Sandy Pero yo quiero que usted Sea honesto Con esta pregunta Que le voy a hacer Dale, dale, dale No me haga hacerla de balde No, no mareo Él ha sido honesto No, no Con esta que le voy a hacer Bueno Yo quiero que usted me diga A esa presentadora Que siempre usted le tiraba su cosita Que usted estaba loco Que se le gire Para darle No, presentadora Es que No, no, no No, no No, no No, no Diga una Diga una A uno le puede gustar Una presentadora Exacto Una que a usted le gustaba A mí me han gustado mucho La presentadora Pero Yo soy de la gente Que me ubico Me ubico Yo no No puedo llegar ahí Porque estoy No hay forma No hay forma Pero cuál Vamos a dejarle a esa mujer A un pelotero Ay no Pero hay mujeres Espérate No me le cambien la pregunta Hay mujeres de esas Que pueden tener sentimientos Que se pueden enamorar Que no buscan solo el dinero ¿Senti qué? Pero cuál No, no, no Después de los 30 sí Hay mujeres jóvenes Que han llegado a la televisión Y no tienen dos meses Y ya tú lo ves Que andan en apartamento En Mercedes Benz En Mercedes Benz ¿Eh? Y tú crees que la televisión Con la crisis que hay Es para una mujer Entrar en un mes Y ya los dos meses Los tres meses Está de que en apartamento En Cayenne En Volvo En apartamento Lujoso Echapeando Y van a Nueva York Están en los programas aquí Fines de semana O diario Y los fines de semana Lo aprovechan Para irse a la bucada De Estados Unidos ¡Ay, un niño! Y bailarinas ¡Bobo! Hay bailarinas De cantantes Y bailarinas De programas Que aprovechan Pues yo Los taxistas Ya en Nueva York Me mira Yo por aquí Para cuidar su identidad Por aquí viene Fulanita La de tal programa La que va a orientar El programa Yo la abordo Ella no sale Ahí le dan Mil dólares Y van a buscársela Pero Pero analizando Espérate Espérate que Santi no me ha respondido ¿A cuál es esa Que usted quería? Es que Aunque usted no le dijo Nada nunca No, no, no Sea claro No me ha llamado La atención Realmente Pero usted dijo Que sí Ahorita Que no es realista Él sabe que Él no llega ahí Es que yo no llego ahí Óyeme Yo soy una persona Honesta y sincera Por eso te digo Yo vine a hablar aquí Y siempre ha sido así Lo que ustedes me han visto Siempre es la verdad Yo no invento Tampoco digo Lo que el otro Quiere que yo diga Yo por eso En los 20 años Ya 21 en los medios Yo no he sido demandado Una sola vez Ni he tenido que desmentir Nada que haya dicho Ahí está La credibilidad Y la objetividad De un comunicador Porque tú has visto A cada momento Hay gente Que hace un comentario Por los mil pesos O un gasolinazo Y tienen A cada momento Está pidiendo disculpas Ahora que usted habla De la demanda Y del asunto Y de la exposición Que han habido siempre Con nuestros presentadores ¿Alguna vez usted Ha usado su influencia Para conseguir una mujer Y que se le vire el caso Como el famoso caso Del Pachá? No, no, no Que yo nunca Se llevó una Que pasé nada Y después resultó Reitero Yo me he desarrollado Más en la radio Pero que yo he hecho Cosas Y lo he hecho Mi cosa callada Yo no soy una persona De estar De fanfarrón Es más A mí me gusta Pasar desapercibido En los lugares Yo voy Yo no Que soy esto Que yo no No, no Yo he ido a lugares Y es por accidente Que se han dado cuenta Por este fulanito El que estaba En tal sitio O sea Yo no ando Con esa estridencia Esa fanfarronería Y esa sed de sonido Ahora Cuando tengo que poner Un agente En su puesto Se lo digo En persona Se lo digo En las redes Se lo digo En las radios Y donde quiera Que pueda tener Oportunidad Pero nunca He sido una persona Fanfarrona Ni estridente Ni he tenido Esa sed de sonido Porque yo no Yo no vivo Ahora mismo Yo no vivo De las redes Ok Ok Algo Que yo sé Que mucha gente Quisiera saber ¿Cuál ha sido El suceso Más fuerte Que usted ha tenido? Porque por ahí anda Un alofo que es Radio Show Que Sandy estaba En la cabina Y se almó Un tiroteo Y casi lo mata A él o a Santiago Lo del asunto Del pica pollo Que hubo un lío Ahí también Ya está aclarado Sí Lo de una vaina De una presentadora En un canal Que se emburujan Y ve El suceso Más fuerte Que usted ha tenido ¿Cuál es? Igual el otro Con Paramba En una discoteca Ah, es verdad Sí, sí, sí ¿Cuesta un pretendencia? No, lo que pasa Vuelvo y te reitero Sí Todo ha sonado Y he tenido Mi conflicto Hasta con Correa Que ya somos Buenos amigos O no tuve Un problemita Con eso Porque vuelvo y te reitero Hermano Yo no soy cadenita No soy prenda No a todo el mundo Le voy a quedar bien Ahora Vuelvo y te reitero Yo soy una persona Apegada A los principios Y a la comunicación Con credibilidad Objetividad Sin mentir Sin levantar calumnia Ni personalizar Nada ¿Me comprende? Por revuelvo y te digo Yo nunca he sido demandado Ni una vez Ni he tenido Que desmentir Nada que haya dicho Y ahí es que está La credibilidad Pero que hay muchos artistas Y mucha gente del medio Que son sensibles Que no le pueden decir Las cosas Vuelvo y yo Con la verdad En la mano Llueva Truene Oventé Lo digo O lo publico Ahora No sirvo para inventar Ni calumniar Que eso es la mayormente Lo que están haciendo Mucho supuesto Influence Entre comillas Porque se hacen llamar Influencer Pero no influyen En nada No soy influencer En nada ¿Me comprende? Pero mientras Hay muchas personas Que van a ser sensibles Que tú no le puedes decir La verdad Aún tú la tengas En la mano Pero yo Siempre que pueda Sustentar Algo Y lo tengo A la prueba A mí me escriben A cada momento Por DM Por WhatsApp Me mandan denuncias Y yo le digo A la persona Mira usted tiene Eso que usted me está diciendo Usted tiene como sustentarlo Porque yo no lo puedo subir Porque no tengo Una sustentación Y una veracidad De eso que usted A veces lo hacen Para hacerle daño A personas Pero eso es lo que ha pasado He tenido mi encontronazo Pero por decir la verdad Ok Gente que usted Saca de los medios O lo quita De la radio Si usted tuviera En la comisión De espectáculos públicos Usted lo saca Lo saca Porque está viejo ya O no da para eso Mira Porque sea viejo no Sí Porque este país El único país Que distribuir No mare De la luz De la luz No estoy mareando Porque por ejemplo México Protege su figura Ok Y aquí Que una persona Entre en edad Ya que la gente Cree que no puede dar más Que no sirve Y todo el que no quiere Llegar a viejo Que no nazca Porque todos vamos Todos vamos para viejo Y si la persona Puede ser productiva Tiene todavía que dar Pues tampoco Se le puede discriminar Y estar con un Constante ataque De que está viejo No Si tiene talento La trayectoria Hay que respetarla Y eso es lo que hay Mucha gente En los medios Youtuber Denominado Influencer Entre comillas Que Y gente que entra En la radio Y la televisión Que no quiere Respetar La trayectoria Ellos pueden tener Tantos seguidores Más que tú Deja el mareo Diga lo cual usted saca Y ya Yo sacaría Es que vuelvo Y te reitero Pero debe de la música Entonces Es que hay muchas personas Por ejemplo De la música Y de la televisión Y de la radio Hay gente Que se ha enganchado Y son gente Al vapor Que se han colado Al vapor Por ejemplo Por ejemplo En música urbana Hay unos muchachos Por ahí Que yo no entiendo Que el sector Construcción Ha perdido Un buen removedor De mezcla ¿Cuál es? Y los supermercados Han perdido Un gran gondolero Por ejemplo Mr. Blala Fama Ese muchacho Y es un buen muchacho Sí Un muchacho Que me cae bien Pero Hay veces Que yo veo gente Que tienen años Y años Y No Y está bien Que tú insistas Que Que tú luches Que perseveres Espero que la gente Se jarta Que tú tanto perseveres ¿Me entiendes? Óyeme Pero Pero Tú puedes Tú puedes Hay más cosas que hacer No obligado Ser artista No obligado No obligado Por ejemplo Si no hay nada Para la radio Yo tengo que hacer V Buscármela Me hago mi V El trabajo Dignifica el hombre Pero hay mucha gente Insistiendo Insistiendo Que no han asimilado La palabra Retiro El retiro Existe Por Dios No incita tanto Y no hay edad Para retirarse No Hay edad Lo que te digo Es que hay gente Ya establecida Que han sido íconos Ya parte De algo Que a esa persona Hay que darle El respeto Que merecen La trayectoria Es un rango Claro ¿Me entiendes? Entonces Han habido muchas personas Que han entrado Nuevas Que porque Por ejemplo Yo no tengo tantos seguidores Viene por ejemplo WJ Tiene Cien mil Viene RJ Me entra Me entra Y no me saque el guante Porque él entiende Y tú como dueño De medio O de mi Ah no Pero espérate WJ Tiene más seguidores Sandy Va a seguir Sandy Sandy Pero WJ Sabe que Me encontró a mí Cuando él entró Yo tengo Mi trayectoria El tal Mariachi Buda Por ejemplo Que una persona El progreso Es bonito Yo Por ejemplo Yo no envidio nada Y todo el que pueda Hacer su diligencia Él ha hecho su diligencia Está en los medios Pero no un tipo Preparado Es una persona Que vivió Desde la movie Lo sacaron Pero Mariachi No está en los medios Lo sacaron Lo sacaron No pero ahí lo invitan Lo sacaron De telemicro Porque se emborrachaba Estaba en el emisor Inmortal Él estaba ahí Inmortal Si él estaba Pero Porque tenía seguidores Porque no una persona Carnetizada Pero no cree usted Que el mundo cambió ya Vamos a meter un locutor Porque Espere Dame un segundo Ok El más graduado El más Que no dejó una S Una vaina Pero nadie lo escucha Cuando lo ponen Todo el mundo cambia de radio Entonces El director de la emisora Tiene que poner Al que van a escuchar Estoy hablando ya Basado a lo de Doble J En el sentido De que Muchos medios de comunicación Los que le están dando Prioridad A que Cualquier influencer Cualquier Cualquier persona Que tenga seguidores Pero es el público Que lo lleva a eso Sí El público El público El público Pero que ahí se pierde La relación de cantidad Calidad Porque hay mucha cantidad Pero ya no hay tanta calidad El director lo que hace Yo sé que se pierde eso Pero el director lo que hace Que le pone lo que el público Está pidiendo Pero no tiene nada que ofrecer Porque es un contenido Chatarra Que Que no va a prevalecer Dura poco tiempo Mariachino Dura un año ahí Y no solo él Porque no tengo nada personal Con él Ni con Ni con Yo te estoy diciendo Un sin número de personas Que llegan a la radio Y a la televisión Sin ningún Porque solamente Se han hecho virales Y han hecho No pero tiene Tiene logro Él tiene un Grammy Como compositor Sí pero El tipo de duro Eso se josea Él No Yo no le tengo envidia Tiene un Grammy No no pero Yo lo Y el progreso es bueno Claro Él ha hecho su diligencia Es perseverante Mariachino que era juquero Allá en Nueva York El progreso es bonito Es bueno Y él ha batallado Y ha hecho su diligencia Y lo veo bien Y ojalá continúe Yo lo que espero Que él y otros Aprovechen ese sonido Que han tenido las redes Para prepararse En ciertas cosas Para que puedan prevalecer Porque Recuérdate que hay muchas redes Que han desaparecido Badoo desapareció Hi-Fi desapareció O sea Para que Depende lo que ellos La preparación de ellos Lo que va a perdurar Y van a continuar Aplauso para Sandy Sandy El mejor Es una entrevista Como de una hora y pico Ya ustedes saben Atención Manolo Zuna No es que había contenido Y había material Y a la vez Yo tenía un tiempito Que no estaba acá En los medios En los medios Y hay cosas Que yo he dicho aquí Que no lo hubiese dicho En ningún lugar Como eso De lo sucedido Del picapollo Que recibo Muchos ataques El mulo más caro Así es Debería ser una sesión Pero está aclarado Ah pero usted no llevó A comerse el picapollo No porque Mira No Hay que ser Convieron Fue a Sandy Pero eso fue aclarado Porque Ya Y vuelvo y te digo Que fue lo mejor Que yo dejé mi arma de fuego En la guagua Porque había estado No valía la pena Las redes sociales Oficiales De Sandy Sandy Es Arroba Sandy Sandy HD Hay un par de gente Que tienen En las redes Mías Por ahí Que no soy yo Son falsos Son falsos Hay uno que tiene Casi 10 mil 10 mil seguidores Atención Instagram Ese Instagram Hay que verificarlo Para que la gente sepa Que es el oficial Arroba Sandy Sandy HD Y su emisora Online Es www.elbombazo.net Elbombazo.net Que me acaba de escribir Un hermano Que trabaja en la plataforma De Tuning Radio Diciéndome que Que si la radio No está en Tuning Que yo que le envíe El streaming Para colocarla Estamos trabajando Pero si me puede Dar la mano Es tu jefe de adentro Es tu jefe de Tuning Radio Dile que si Que no está ahí Que se ha hecho La diligencia Pero no ha podido Atención Dile que pongas En Tuning Sandy Sandy El bombazo Que me ayude ahí Ya tu sabes Le vamos a mandar El streaming Para que el tipo lo ponga Es uno de los jefes De Tuning Pero es un palo Una ayuda Claro Porque es una plataforma Donde uno se quiere Seguir abriendo puertas Yo quiero Te dije Que la radio virtual Todavía no es una realidad En República Dominicana Pero Estados Unidos Y Europa Es una realidad Porque aquí el internet No ayuda Y la gente es Análoga Tu compra aquí 200 megas Y te llegan 50 Y así Porque Es un robo Que hay De todas No de una No voy a mencionar una Todas Están robándole al ciudadano Indotel Muy bien Gracias Seguimos aquí Gobierno Urbano Aquí somos Pro Hedero Urbano No and No y no 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 no